Hola, soy Armando Montes y voy a impartir el curso de atención temprana en los trastornos del neurodesarrollo. Este curso pretende dotar a los profesionales, tanto del ámbito sanitario como del ámbito educativo, de los conocimientos y herramientas necesarias para planificar e implementar acciones preventivas, optimizadoras y compensadoras que faciliten el desarrollo de los niños y niñas que presentan alteraciones en su neurodesarrollo, como pueda ser un niño con trastornos de petrautita, niños con trastornos del tipo de lenguaje, etc. Espero que os apuntéis y aprendamos mucho juntos. Muchas gracias.